Santa Claus Santa lo quiere pareja y que le estorbe mucho menos que se la hagan de tos Pongan atención porque inicia el vacilón porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y empieza la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás, sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar, otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo A ver, pongan todos atención Los que tengan camisa de seda, que hagan una rueda Los que traigan cintos piteados, que se hagan un lado Los que traen botas, que agarren las más buenotas Los que traigan sombreros, que pasen primero Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo Y quieren su Navidad Don't worry, be happy Es que ya llegó Santa Claus Y un regalo te va a dar Pero si te portaste mal Un cuerno retorcido te va a dejar Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo A los niños les encanta el baile del Santa Claus Ojo, ojo, ojo A las mujeres les gusta el baile del barbón Ojo, ojo, ojo A los hombres les gusta el baile del panzón Ojo, ojo, ojo A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus Ojo, ojo, ojo Pero mira, 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 mira como mueve la panza el Santa Claus Ojo, 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 ojo Ábrale la pista y viene bailando el Santa Claus Ojo, 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 ojo